O-O-A-C-O Que empiece a rodar la pelota Se acerca y crea peligro Estamos viendo que este equipo Mario no tiene comunicación, no hay química Se refleja en su rendimiento Este jugador particularmente no parece que esté a gusto con sus compañeros Ander Herrera Ha estado sensacional el arquero La pelota se va ¡Ay, ay, Kurner! ¡Bull! Le hizo el disparo Marito Por Bocco y lo asusta Por acá puede venir la buena Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse ¡Cristiano! Iván Rakitic Recibe la entrada, estuvo cerca de caer Se viene solo ante el arco Ahí se teca y le pega un bomboso El arquero que la tope y sigue Detiene el ataque con una falta Van Rijn Pierde el control del balón Solo le queda el portero Esta parece muy buena ¡Buen disparo! Había hecho lo más complicado Quedar de cara al arco Romano y la herra Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Le sacan el balón y se escapa La tiene y se hace famoso Esta puede ser muy buena Y así le pega la pelota ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Es que hay que decirlo de nuevo El fútbol te da lo que le entregas Habían generado muchas ocasiones Y estamos jugando mucho mejor que el contrario Y por fin lo pueden festejar Andrés Pierre Guignac Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Balón de Jamita al Tintop Y el jugador que sale con una genialidad Para evitar la barrida del rival ¡Va con el zapatazo! Como para no enojarse consigo mismo Ha fallado una posibilidad enorme Reed Se abre espacio ¡Y le pega un bombazo! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Hay que decirlo Marito En estado elegante Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero en la segunda Ganó el delantero ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Vamos con el segundo tiempo ¡Esta pelota la lleva atadita! No la quiere soltar Se abre espacio y puede ¡Buen disparo! ¡Gol! La cohesión de este equipo es formidable La interrelación de los jugadores Definitivamente está gustando Y así le pega la pelota ¡Gol! Tras intentarlo e intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que es imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharlo Al final, al final, lo han logrado Veamos otra vez ese gol Habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta El árbitro que no interrumpe la jugada ¡Y le pega un bomboso! Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Reed Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Buen disparo! ¡Vaya Chumple que le metió la pelota! Ha sumado dos Y seguramente no queda satisfecho con eso A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Balón de Jamita al Tintop Mueve muy bien la pelota ¡Se abre! ¡Ahí va el zapatazo! ¡Buen rechace del arquero! Otros aspectos Esto califica únicamente los goles anotados Porque ser gimnasio sería parejo Siendo fútbol Sí Pero si fuera esto Por amor propio Yo creo que el equipo perdedor Debería haber revertido el resultado Porque la entrega que han puesto Han sudado bien la camiseta Esta puede ser Cabezoso y el tapador en el fondo No quería más riesgos El técnico con un jugador amonestado Prefiere no quedarse con uno menos en la cancha Y sale del campo con la amarilla encima Cristiano Ronaldo Le pegó un zapatazo ¡Gol! El arquero que da rebote Ha llegado muy bien Para despejar el balón Esa pelota llega con mucha facilidad A las manos del portero Y arranca el choque por la pelota Mal zapatazo Hace bien El arquero se queda con ella Sin dar rebote El árbitro de sesión Se acabó Es así como termina el partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo ¡Gol! 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 ¡Gol!